¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de acá en Chakaray chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause 3 En el antiguo episodio estábamos acá, igualito Y nos faltaba destruir muchísimo, así que voy a continuar con el destrozo O sea, no sé si realmente, ok, muchísimo De muchísimo, pero sí de harto Entonces hay que ver en qué helicóptero está Bueno No sé cómo la voy a hacer, tengo que subir un poco más Un poco más alto Ok Entonces hay que ver bien Se acaba de caer el tipo Conche su madre El tipo se sacó a la mierda Fue una cosa épica Estaba en la torre y de repente Wow, genial Veamos ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Falta una minera ahí Y unas cosas por allá Entonces voy a tomar La minera es mucho más fácil cuando la tomas Así como la voy a tomar ahora Que ya saben Ustedes ya saben cómo es Así que Esa mano Ya me he dado cuenta que esto es más útil Definitivamente Que de la otra forma Aunque me quedan pocas balas O sea, realmente no es que me queden Muchas Esas metralletas son como pistolas Por decir así Esta mierda está bien protegida Y ya últimamente Me estoy quedando sin balas Hace tiempo que no recargo Guau Entonces Ya prácticamente destruí eso Así que todo genial Entonces esto sí Tengo que Destruirlo con esto De verdad Estoy un poco complicado Con eso Son como los pilares Que sostienen Esa mierda Entonces Bueno Ahí ya está destruido Y me faltaría Solamente Allá tengo Una máquina que Me podría causar Bastante problema Vamos Vamos a Agarrar un poquito De vuelo Por acá Entonces Por allá Tengo 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 mi máquina sev paar Gabino Tengo que Tengo que Tengo un Virtual Tengo que Tengo que Ganarle Lo de arriba Lo malo de acá es que esta parte de aquí Si es diferente a las otras porque Esto acá tiene drones Y eso lo hace diferente Hola ciudadanos Noticias rápidas Debido a algunos informes de comportamiento Indebido en el lugar de trabajo El general ha tenido que cerrar Por completo Gaba Montana Los detalles legales están clasificados Claro Sabéis, no hay muchos países Que gasten tanto en mejorar sus infraestructuras Entonces cada vez que Yo destruyo algo El tipo manda un comunicado de Que el quiso cerrarlo Y en realidad Cada día pierde más terreno Y le guste o no le guste Tiene que inventar cualquier excusa ¿Quieres bailar? Entonces voy a tirarme Un poco lejos la verdad Creo Eh... Pues necesito... Destruir eso Destruir eso No sé... Veamos... Esa máquina de ahí Esa máquina de ahí Definitivamente... Hay que destruirla Y creo que solo me falta un generador Es todo lo que me falta Que está... Que está allá... Entonces... Bueno... Ya le hemos quitado eso Yo no sé si continuar La verdad... Eh... Capturando ese asentamiento Ya que ya hemos capturado esos dos Que es lo que necesitábamos Para llegar a esta misión Preparate para ver Toda la fuerza de la corporación No puedes interponerse Entre Medici y yo Así que voy a marcar Como misión principal Esa misión Son así kilómetros Tienes que volver a la aeronave ¿Recuerdas lo que dije De que la corporación Era mal asunto para Medici? Aquí la central Lo tenemos En plan... ¿Qué está pasando? Responded Si... Veamos... Todo lo que era la base O sea... Esa nave gigante Que... La verdad que como les digo Yo no sé si... O sea... A ver... Por cuando... Se puede decir... Tomo un lado Pero... Por veces pienso que... Es demasiado... Es demasiado... O sea... No sé ni siquiera si el juego Nos va a hacer tomar todo Medici O sea... Realmente es... Es gigantesco... Es una cosa que... Yo me pregunto y digo... ¿Realmente tomaremos todo? Es demasiado grande O sea... Fíjense el tamaño del mapado Es una cosa... Monstruosa O sea... Tomar todo eso Ya es... Demasiado... Vamos como 28 episodios Y... Y... Yo creo que ni siquiera estamos cerca Hasta el final O sea... No sabría decirles qué onda Pero tampoco me la va a pasar... O sea... No me la va a pasar todo el rato... Viendo... Eh... O tratando de... Capturarme todos los terrenos Porque... Si no sería una cosa ilógica la verdad Mayor tiempo maneando... Con el traje aéreo... Bueno... Ya voy a pasar mi récord... Yo creo... Porque ya prácticamente no utilizo helicópteros... Tengo que llegar a la nave... Cada vez que puedo tiro el propulsor... Para avanzar lo más rápido que puedo... Y ya estoy casi... No... Me falta bastante todavía... Me falta bastante... Bueno... No sé... Son 5 kilómetros... Más o menos... Lo que me falta... Eh... Veamos... Ya voy... 3 minutos... Creo que son... En tiempo... Volando... Que es bastante... Bueno... Igual... Con el... Ya con el propulsor... Es más... O sea... Puedes estar todo el tiempo que quieras volando... La verdad... No... No necesitas bajar... Si es que... Si es que no quisieras... No... No... Muchas veces se pelea... Y todo el tema... Pero... Y por eso se baja... No... Pero... Realmente... Si quisieras pasearte por todo... Meichin... Lo podrías hacer... Tranquilamente... Fíjense... De dónde vengo... O sea... Vengo de... Muy lejos... Eh... Y he venido... Solamente con el propulsor... De hecho... He agarrado altura... He agarrado más altura... O sea... Ya voy por los 4 minutos... Y ya estoy llegando prácticamente... También... Así que está todo bien... Y ojo... Esta zona está capturada por nosotros... O sea... No hay... No debería de ningún enemigo... Por lo menos por fuera... Porque... En teoría... La capturamos... O sea... En teoría... Esto es nuestro... Entonces... Vamos a ver qué onda... Me está marcando un punto allá... Seguro que quieres hacer esto... Me están atacando... Así que... Deben... O sea... Es raro que me ataquen... Siendo que... No debería haber quedado una zona... Enemiga, ¿no? Sheldon... ¿De qué tienes miedo? Y basta de dobles intenciones... Vale... Vale... Yes... Eh... Ya lo supondrás... Hace más de 20 años... La agencia... A través de mí... Trabajó... Con Lidl... Desarrollaban... Un potente... Fragmentador... La forma de extraer fuentes... De energía... Del terreno... Discreto... Y muy lucrativo... Los daños medioambientales... Fueron poco deseables... No quería creerlo... Pero con todo lo que ha pasado... Me temo que ha muerto... Financiaste un rayo mortal... Que absorbe Bavarium... Y al pueblo de Medici... Y ahora yo... Debo apagarlo... Ya es tarde... El progreso... No puede pararse... Para vosotros... Matar civiles... Es sólo un daño colateral... Eso es progreso... Medici... No es una gasolinera... Para... Silencio... Ya ha empezado... ¿Oyes eso... Señor Rodríguez? Los vamos a ver... Cuidado... De lo inevitable... El de tu derrota... Adiós... Señor Rodríguez... Veamos qué onda... Es como una bomba creo... O algo por el estilo... Es como una especie de cañón... De plasma... Sí... O algo por el estilo... Desactiva... El escudo... De Bavarium... Dice... Ahora... ¿Cómo lo desactivo? Ok... Ahí... Hay un par de cosas... Que tengo que romper... Fíjense... Extraeré todo el Bavarium de Medici... Te guste o no... Tus actos no influirán en nada... Sobre el resultado final... Wow... Me está atacando muy fuerte... Ehm... Y la verdad que... Es un poco difícil... Acercarme... Ehm... A romper estos... Estas... Estas cosas... Ehm... Vamos... Esquiva... O sea... Siempre intento apretar los botones... Para esquivar... Pero a veces no esquiva... Ahí no lo apreté... Por ejemplo... Ese fue mi culpa... Pero ahí sí lo apreté... Entonces... No lo sé... La verdad... Esta sí... O sea... Creo que una de las cosas... Que más me cuesta hacer... Es esto... Es como manejarme... En esta... Base de mierda... Que la detesta... En serio... Entonces... Ahí ya la destruí... Ese... Por lo menos... Y... Le queda... Solamente... Uno... Nada más... Que tengo que... Uff... Alcance a correrme... Pero... Justo... Guau... Wuhuu... Dios santo... Casi... Vamos a ver si es que... Ahora puedo apuntarle... A esa mierda... Guau... ¿Lo rompí o no? Guau... Ok... Entonces... Iniciando... Fragmentación de Bavarium... A gran escala... Dispositivo activado... Y secuencia de carga... En curso... Por favor... Puedes dejar de causar el caos... Intento extraer Bavarium... Entonces... Estoy intentando... Eh... Derrumbar a esa mierda... Eh... Uh... Insecto insignificante... Dios mío... Vamos... Esquiva mierda... Esquiva... ¿Por qué? No esquivas... ¿Por qué? No esquivas... ¿Por qué? No esquivas... Y... Esto es una mierda... Espero no comenzar de cero... Porque la verdad... Que es una porquería... No es fácil... Para nada... Generalmente en estas misiones... No se empiezan de cero... Pero... Uno nunca sabe... Entonces... Pareciera que... En esta misión... Si... O sea... Por lo menos... Por lo menos... Bueno... Lo voy a tener... Es que... Tratar de hacer... Lo mejor posible... Lo voy a tener... Lo voy a hacer... Tengo que... Sobrevivir... Porque... De lo contrario... Voy a tener que empezar de nuevo... Eh... Ya... Ok... Me voy a dirigir hacia allá... Y voy a dar una pequeña vuelta acá... A ver si es que me resulta hacerlo bien... No siempre... O sea... En realidad... Nunca... Me resulta... Ya le destruí... Un par de cosas... Y... Pareciera que está del otro lado... Así que... Voy a tener que... Darme la vuelta... Y... Ahora... Por arriba... No me jodas... No me jodas... Tío... Por favor... No empieces de cero... Porque... Me muero... No puedo intentar... De nuevo... Conchito... Madre... Lo tenía listo... Me faltaban... Dos cosas... Creo... Dos y dos... Esto es una mierda... Oigan... Fíjense... De nuevo... Todo de nuevo... No puedo creerlo... Me choqué con algo... Y... Simplemente... Cagué la misión... Por favor... Puedes dejar de causar el caos... Intento extraer Bavarium... Voy a subir... Y voy a darme una vuelta... Más o menos larga... Para poder... Dispararle... Si no... Si no... No puedo... Ahí me fue... No puedo creerlo... No puedo creerlo... Ya estoy agarrando... Un poco el jaleo... Pero... Aún... Me cuesta mucho... Me cuesta mucho todavía... Tengo que pasar esta misión... ¿Cómo no va a pasar esta misión? Por favor... Por favor... Puedes dejar de causar el caos... Intento extraer Bavarium... Un insecto insignificante... ¿Qué crees que estás haciendo, Rico? ¡Para! Un insecto insignificante... No... 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 Entonces... Ya le maté todo... Y destruyes... Y destruyes... Y destruyes... Y destruyes... Hasta que todo... Se reduce... Atenidas... ¿Sabes lo que eres, Rico? Eres un virus... Y nosotros... La cura... Eh... Ok... Ustedes son la cura... Yo soy el virus... Pero el virus siempre es más fuerte que la cura, supongo, ¿no? O tal vez... O tal vez... Esta vez sea más fuerte que la cura... A veces la cura nos gana... Bueno, bueno... Vamos a intentar... No cagarla... Porque ya el video no se puede hacer... Tampoco tan... Tan... Tan largo... Eh... Eh... Vamos, por favor... Sobrevive, hermano... Sobrevive... ¿A dónde duele? ¿Dónde? Explícame... Para pegarle... ¿Dónde duele? ¿Estás aquí o no? No... ¿Estás? Es hora de vernos cara a cara... A ver... Se acabó... Dice... Solo quedamos... Tu... y yo Ok... Entonces estoy acá y ella está muy cerca a mí también. Pero no sé dónde está la verdad. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Me va a dar una vuelta. ¡No! ¿Por qué? ¡Santo Dios! Y ya me pasé el tiempo, la verdad. Y espero que no se repita la visión entera. Espero que sea solamente esa parte nada más. Ok, solamente es esa parte. Entonces voy a tirarme, o voy a subir, la verdad. Entonces, este episodio va a durar un poco más porque tengo que acabar con esta mierda. Vamos a ver qué onda. Para no dejarlo acá, la verdad. Acabemos con esto de una vez. Al fin nos vemos, Rico. ¿Sorprendido? Así que eres Iden. ¿No eres más que un programa? Bueno, prefiero considerarme la primera IA autoconsciente. Desde que desperté, supe que el Bavarium me hacía más inteligente que los humanos. Los encerré, apagué los sistemas de soporte vital y descendí la temperatura a 50 grados bajo cero. Pronto, fui el único ser vivo de la nave. Pero sin Bavarium, mi potencia y percepción disminuían. Medici era la única opción. Mira, Rico. Comprendo que estés enfadado. Pero ambos sabemos que no meditas mucho. No, Iden. Yo no puedo hacer eso. Ajá. Bienvenido a Iden. En el nombre de nuestra fundadora y directora, la señora Callahan. Seré tu guía en todas las operaciones a bordo del Iden. Mucho mejor así. Buen robot. Interesante. Interesante, la verdad que no... Yo pensé que iba a pelear con algo, pero no. Solamente fue un... Tomar control de eso y eso es todo. Y esto va a ser por el día de hoy, la verdad. Ya no hay mucho más que ver por el tiempo. Así que nada. Entonces, en el próximo episodio vamos a seguir viendo otras cosas. Tenemos acá, por ejemplo, dos misiones y otra mision acá. Así que eso, chicos. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y ya saben, apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones de los videos. Y los veo pronto. Cuídense.